Una caricia, una música suave, sobre tu pelo se duerme la tarde Eres tan bella, y tú lo sabes, todo ha cambiado, no soy como antes Nunca pensé que podría querer ser de esta manera, tan fácilmente Por más que te acobar el arte de mi ser, no voy No sé qué precios pasa con mi vida, te hablo dentro de las ciudades de las veces que lo entiendo Por eso siempre vuelvo a tu lado a pedirle más Más de este amor que me entienda, más de esa luz de tu vida Razones hay demás para alejarme, pero no me falta por nunca Más de este amor que me entienda, es de sentir yo caminar Ya sé que no está bien jamás llegando, pero no me falta por nunca Para alejarte un beso, para dejarte ir Para alejarte al cielo, me falta por nunca Más de este amor que me entienda, es de sentir yo caminar, sin voluntad, sin fuerza Sin voluntad, sin fuerza para luchar, me deja ese amor que la vida me atormenta Más de este amor que me entienda, es de sentir yo caminar, sin voluntad, sin fuerza Sin ti, que mucho trabajo me cuesta, que amor que me vea así, sin voluntad, sin fuerza Y yo que aposté que podría vivir sin tu cariño, creo que está encarriendo la cuesta Más de este amor que me entienda, es de sentir yo caminar, sin voluntad, sin fuerza Más de este amor que me entienda, es de sentir yo caminar, sin voluntad, sin fuerza Y me arrastra, me lleva y me deja al final, sin fuerza, sin voluntad